de la mañana. Un 20% para San Pedro y otro 20% para Santa Catarina. Para los próximos días sí tiende a incrementar la probabilidad de lluvia, sobre todo a partir de este sábado con un 30% de probabilidad. En términos generales, los valores se mantienen entre los 30 y 31 grados como máxima. Cabe destacar que se espera un 40% de probabilidad de lluvia para domingo y lunes, ya arrancando la semana entrante. Se mantiene así para el día martes con la nubosidad presente y temperaturas que van de a los 20 a los 30 grados Celsius. Hasta aquí la información meteorológica. Que siga pasando una excelente jornada. Mis cuentas de redes sociales, arroba dani-info7 en Twitter, en Instagram, arroba danimartin1 y en Facebook, arroba danimartin20. Aquí seguimos con más.